Buenos días, buenas tardes, buenas noches, corazones apapachadores. Seguimos con el apasionante mundo de la astrología cabalística. Hoy vamos a ver la Casa 5. La Casa 5 expresa en la Tierra las potencialidades de Leo. Este es uno de los sectores peor comprendidos por la astrología convencional. Nos dicen los manomales que es la casa del amor y de la suerte. En el juego, en las especulaciones, de manera que el azar se manifiesta en ella. Cuentan igualmente que la Casa 5 es la indicadora de los hijos y la que informa sobre la fecundidad o esterilidad del matrimonio. Veamos por qué le atribuyen estas facultades. La Casa 5 está ligada indisolublemente a la Casa 1, como lo están los signos de Aries y Leo, cuyas potencialidades expresan, de modo que no es posible comprender los mecanismos actuantes en la Casa 5 sin referirnos a la actividad de la Casa 1. Ambas pertenecen a signos de fuego y dijimos al estudiar la Casa 1 que en ella actúa la voluntad humana a la manera con que la cósmica lo hace a través del signo de Aries. Dijimos igualmente en el curso de Misterios que cuando la voluntad se pone en marcha se movilizan automáticamente las fuerzas de la providencia contenidas en Jokmah para llevar a la perfección aquello que la voluntad ha iniciado. Es el amor de Dios que desciende sobre el ser humano para premiar sus esfuerzos. Ese amor se manifiesta a través de la Casa que representa el segundo signo de fuego, o sea, la Casa 5. Así pues, lo que obtengas a través de la Casa 5 estará en relación con la fuerza de voluntad que hayas desplegado. Si tu Casa 1 está atrofiada, si careces de iniciativas, tu voluntad desfallece. No cabe esperar prodigios de la Casa 5. Pero por otra parte, como no hemos empezado a vivir en la presente existencia y todos nos debemos en bien o en mal a la que han sido nuestras vidas pasadas, hay un factor kármico que pesa sobre la Casa 5, pudiéndose recibir a través de ella dones buenos o malos procedentes del pasado. Vemos así que es el amor de Dios el que se expresa a través de la Casa 5 y será inútil que busquemos en ella los ligues de las personas, porque no los encontraremos. Ese amor providencial puede expresarse de diversas formas y de ahí la idea de azar favorable inherente a esta casa. Puede manifestarse dando al individuo al ser justo y perfecto que ha de completarlo. El que es su complemento ideal en todos los sentidos, lo que hemos llamado el alma gemela. Los textos sagrados, cuando se refieren al ser humano, designan a los dos sexos unidos, no considerándolo completo si el hombre y la mujer no unen sus fuerzas. A veces, los ángeles del destino tienen que mover rocas y peñas para encontrar el alma gemela de alguien que, por sus actos de voluntad, ha merecido el Nobel de la perfecta unión. Si esa perfecta unión no es posible por destino o porque el alma gemela no está encarnada, la persona puede recibir su compensación en metálico, ganando a la lotería, a la quiniela o mediante especulación bursátil. Una cosa o la otra, no las dos, puesto que generalmente los méritos de un individuo no son tantos. Por ello, dice el refrán, afortunado en el juego, desgraciado en amorez. A través de la casa cinco, Dios premia los méritos, mientras que en la casa dos se obtiene el dinero justamente ganado tras duras jornadas de labor. El signo en que se encuentra situada la casa cinco marcará el periodo de la vida en que se manifestará la suerte. Como ya dijimos, los signos de fuego rigen los primeros 21 años a razón de siete años por signo. Si la casa cinco se encuentra en uno de ellos, el amor vendrá de la infancia y será debido a méritos anteriores a la presente existencia. Si la casa cinco se sitúa en signos de agua, la suerte y el amor vendrán de los 21 a los 42 años. En signos de aire, de los 42 a los 63. Y en signos de tierra, será en la etapa final de los 63 a los 84 años. Aunque también debe tenerse en cuenta que cada vez que un planeta transita por tu casa cinco, activará tu suerte. Respecto a la fecundidad, siendo Leo el signo en el que la espiritualidad se interioriza y actúa desde dentro, es evidente que la casa cinco que Leo rige será la que materialice esa espiritualidad y que constituye la puerta por la que las almas se precipitan al molde físico. La alta frecuencia vibratoria de Leo hace que el desnivel de luminosidad sea menor entre el mundo material y el de deseos, constituyendo así la casa cinco, el escalón que conduce al mundo físico. La casa cinco hablará de la calidad de las almas que vienen al mundo a través de nosotros y su andadura en la Tierra. La casa cinco es también, según los manuales de astrología, la que indica la capacidad para la enseñanza. Leo es el acumulador de luz, es el signo regido por Hockma, en el árbol de la vida y por el sol, de modo que en él se acumula la sabiduría. Y siendo así, es natural que la casa cinco sea el canal adecuado para el desprendimiento de esa sabiduría y que los demás puedan solucionarla como las abejas, perdón, que los demás puedan succionarla como las abejas succionan el néctar de la flor. Por último, en la casa cinco se inscribe el tiempo libre con sus placeres, diversiones, deportes, juegos, la práctica de las aficciones, de los hobbies, lo cual completa la idea de premio, de recompensa que expresa esta casa y que puede manifestarse como una plenitud física para ser campeón deportivo. Las disonancias planetarias sobre este sector serán anunciadoras de malas recompensas, de mal progenie, de mal ejemplo dado por el individuo, de mala utilización de la libertad y de los placeres que ofrece la vida, de enseñanzas fatales y perturbatorias. Cuando un excesivo número de planetas se encuentra en este sector, la persona recibe demasiadas recompensas, mucha suerte. Se habrá hecho acreedor a muchos pagos y las facilidades lloverán sobre él de tal manera que quizá pase toda su vida sin realizar el menor esfuerzo, viviendo de las rentas del pasado, lo cual supondrá un parón en su camino evolutivo. También puede inclinarle a querer enseñar demasiadas materias o a querer vivir del cuento para tener mucho tiempo libre. La casa cinco es una casa G de interiorización y en ella actúa jokma. Casa nueve La casa nueve expresa en la tierra las potencialidades de Sagitario. Dijimos al hablar de este signo que en él el designio divino se exterioriza, de modo que a través de la casa nueve exteriorizaremos el designio de nuestro yo mayúscula pasajero en la presente vida, es decir, el proyecto señalado por la posición de nuestra casa uno o ascendente. Los manuales de astrología indican que la casa nueve expresa nuestro pensamiento, nuestras ideas, pero esto no es exacto. Hemos visto que las ideas son atributos de los signos de aire, mientras que la casa nueve corresponde a Sagitario, un signo de fuego. No es el pensamiento el que emerge de la casa nueve, sino la fuerza moral que la persona ha ido acumulando a lo largo de sus vidas. Es la voz de la conciencia que se opone a las ideas que sí exterioriza la casa tres, la que forma Apolo con la nueve. La casa tres, la que forma Apolo con la nueve. La situación de esta casa nos permitirá saber si la fuerza moral de la persona es mucha o poca, es decir, veremos quién ganará el ineludible combate entre el bien y el mal y nos permitirá calibrar su grado de espiritualidad. Por otra parte, la casa nueve rige los viajes. Ya hemos dicho repetidamente que la exteriorización de algo que se lleva dentro se traduce en la vida mundana por un viaje. La exteriorización del designio divino en Sagitario supone un largo viaje desde el cielo hasta la tierra y la casa nueve convertirá este proceso en un largo viaje físico de modo que el sector nueve nos informará sobre los largos desplazamientos que realizará la persona a lo largo de su vida. Los aspectos disonantes planetarios sobre la casa nueve harán que la persona exprese torcidamente el mensaje ético. Puede ser un fanático religioso o un ateo y en uno u otro caso expresará una moral arbitraria y falsa guiándose por valores que no son duraderos que reflejan el mundo al revés. Viajes tempestuosos arriesgados difíciles y pobres en resultados exilios proscripciones fugas etc. Búsqueda del más allá a través de la dificultad o el sufrimiento. La excesiva acumulación de planetas en este sector producirá frecuentes cambios en la línea moral del individuo pasará de una religión a otra con gran facilidad de una corriente espiritual a otra y se verá obligado a viajar constantemente a cambiar. La casa nueve es la casa BAF de exteriorización y en ella actúa VINA. Corazones mientras más leo más me entusiasmo porque la verdad es que son unos datos súper súper interesantes. Besitos 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 nos amo nos amo nos amo chao corazones y nos amo y nos amo y nos amo Gracias.